Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la temperatura máxima alcanzada en Sonora en las últimas horas fue de 46,2 grados a la sombra y se pronostica que continúe la entidad del tiempo muy caluroso, señaló la Comisión Nacional del Agua, Conagua. A través de su reporte meteorológico diario, el organismo Cuenca Noroeste explicó que el nivel más elevado de temperatura se presentó en la presa, El Novillo, ubicada en las inmediaciones del serrano municipio de San Pedro de la Cueva. Indicó que se presentaron otras máximas de 46,1 grados a la sombra en El Cubil, 44,0 en El Orégano, 43,0 en Querobabi, 42,5 en La Presa, El Molinito, y San Bernardo, 42,3 en Paso Nacori y 41,6 en Altar. Las mínimas en cuanto a las temperaturas mínimas registradas este día en Sonora fueron de 14 en Arizpe, 15 en Bacanuchi, 15,9 en Giecora, 16 en Imuris y Huachinera, apuntó. La Conagua anotó que un sistema de alta presión mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso, por lo que se prevén máximas de 38 a 45 centígrados a la sombra en la mayor parte del estado, pero no se descartan registros más altos. En las sierras más elevadas se estiman registros mínimos de 15 grados en las próximas horas, añadió, NTXRAFRGBLNPJVDAW.